Yo soy periodista agroalimentaria, la verdad es que empecé lo que es el proyecto del Forcatara ahora unos 22 años, cuando recibí el premio justamente era el 20 aniversario, y es un programa de radio en su origen, que luego se ha acabado convirtiendo en toda una plataforma multimedia. Y la clave, lo que une todo el proyecto, es dar voz al sector primario. Recibir el premio del Ministerio me supuso dos cosas principalmente, un reconocimiento a nivel nacional que en 20 años no había conseguido, y la otra parte, la de satisfacción propia. Bueno, tengo que agradecer públicamente al Ministerio que pensaran en mí, que aceptara el sector, lo presentó y que aceptaran esa propuesta, porque de verdad que le han dado sentido a 20 años de mucho trabajo, de mucha dedicación, de muchos obstáculos, porque hay mucho desconocimiento todavía, parece increíble, pero todavía alrededor de este sector, y la verdad es que lo que me dieron fue eso, la razón de haber elegido el sector que vale la pena.